Vamos a soltar la Peggy A ver cómo usar la Peggy A ver cómo usar la Peggy A ver qué clase de ataque metió esa paloma ahí Miren qué clase de ataque metió esa paloma Mira cómo vieron una de esas palomas ahí Ahí está atacando a alguien por allá abajo Mirad allá volando con alguien Ahí le están haciendo tiro a ella Hay buen sol aquí arriba del techo Para poder hacer los videos que coge el sol Una palomita por ahí Estoy poniendo hembrita Estoy poniendo hembrita al barrio Para que goce el barrio Mirad ahí viene con un palom Ahí le viró Ahí siguió ella Lo viró también para atrás Ahí salió mosqueado desde el frente A ver cómo se pone la palomita Esa hora cuando pegue Mira aquí viene Mira el palomo haciendo la tiro a ella Mira el palomo haciendo la tiro a ella Mira que linda se pone ese palomita Mira que linda se pone ese palomita A conocer con mucho la cámara es difícil cogerla Mezal aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video